Vengo de donde el viento y voy para donde el sol Libre de pensamiento, de nacimiento soy soñador Libre de pensamiento, de nacimiento soy soñador Pájaro enamorado, si sabes de pasión Préstame una tonada para ponérsela a mi canción Es para mi adorada, para llevársela a su balcón Sembrador de amor, sembrador de amor Libre de pensamiento, de nacimiento soy soñador Libre de pensamiento, de nacimiento soy soñador Sueño con la montaña y sueño con tu calor Sueño que en las mañanas por mi ventana nos baña el sol Sueño que en las mañanas por mi ventana nos baña el sol Cúbreme con tus brazos, tapa mi desnudez Préndeme con tus besos y nada quiero saber después Préndeme con tus besos y nada quiero saber después Sembrador de amor, sembrador de amor Libre de pensamiento, de nacimiento soy soñador Libre de pensamiento, de nacimiento soy soñador Sembrador de amor, sembrador de amor Sembrador de amor, sembrador de amor Libre de pensamiento, de nacimiento soy soñador Libre de pensamiento, de nacimiento soy soñador Sembrador de amor, sembrador de amor Libre de pensamiento, de nacimiento soy soñador 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 Libre de pensamiento, de nacimiento soy soñador